¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡A los hombres que ama el Señor! ¡A los hombres que ama el Señor! ¡Por tu inmensa gloria te alabamos! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Te glorificamos! ¡Te damos gracias! ¡Señor Dios celestial! ¡Deus Padre Todopoderoso! ¡Señor Hijo Único! ¡Jesucristo! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡A los hombres que ama el Señor! ¡A los hombres que ama el Señor! ¡Señor Dios, Cordero de Dios! ¡Hijo del Padre! ¡Tú que quitas el pecado del mundo! ¡Tú que quitas el pecado del mundo! ¡Atiende nuestra súplica! ¡Tú que quitas el pecado del mundo! ¡A la derecha del Padre! ¡Y en piedad de nosotros! ¡Y en piedad de nosotros! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡A los hombres que ama el Señor! ¡A los hombres que ama el Señor! Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Amén.